Este diciembre, el matutino hoy entrará en un periodo de cambios, pues se sabe que algunos contratos, entre ellos el de la productora Magda Rodríguez, terminarán durante el último mes de este año. Por lo que aquí te contamos quiénes son los conductores que podrían despedirse del matutino antes de que llegue 2020. De acuerdo con la información publicada por distintos medios, los ejecutivos de Televisa han comenzado a analizar cuál será el futuro del matutino, pues consideran que es necesario realizar algunos cambios en su formato, por lo que el término de algunos contratos encajaría a la perfección con todo lo que podría suceder en hoy. Los únicos conductores de hoy, que no tienen nada de qué preocuparse son Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl el Negro Araiza. Pues ellos gozan de los privilegios de la exclusividad de Televisa. Por lo que, si llegaran a sacarlos del programa, rápidamente los reubicarían en alguna otra producción. Por otro lado, existe mucha incertidumbre con lo que ocurrirá con otros conductores como Janet García, quien a pesar de toda la fama que ha conseguido en redes sociales, podía ser una de las primeras en irse de hoy. Pues los rumores acerca de su supuesto amorío con el negro afectaron su imagen dentro de la televisora de San Ángel. Asimismo, Marisol González es otra de las famosas cuyo futuro en Televisa es un misterio pues, aunque algunas personas dicen que un directivo de la empresa la protege, realmente no se sabe qué ocurrirá con ella. Finalmente, es importante señalar que el contrato de Jorge El Burro Van Ranking también finaliza este diciembre, pero, a pesar de no contar con la exclusividad, el conductor es amigo de algunos de los ejecutivos más importantes de Televisa. ¿Qué opinas? ¿Consideras que la salida de estos conductores podría mejorar la calidad del programa o crees que su ausencia será muy notoria?